Hola de nuevo chicas y chicos, seguimos con el tema correspondiente al área comercial y el marketing. En la pasada sesión hablamos de la distribución comercial. En esta sesión vamos a hablar del plan de marketing y de sus etapas. Vamos ahí entonces. Bueno, el plan de marketing, como aquí os he puesto, es el documento que regula toda la política comercial de la empresa. Es un documento en el cual vamos a dejar reflejado todas esas acciones comerciales que la empresa va a realizar normalmente a lo largo de un ejercicio económico, un año. Qué objetivos se van a perseguir, qué acciones concretas se van a realizar, el calendario, el proceso, los momentos en los que se van a realizar cada una de esas tareas. ¿Cuáles son las etapas que se realizan en este plan de marketing? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es el análisis de la situación y el análisis DAFO. Por eso cuando vimos el DAFO os dije que era tan importante ese análisis. Las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En este momento la empresa tiene que recopilar, analizar, evaluar todos los datos que van a afectar de alguna manera a la actividad de la empresa. Tanto a nivel interno como externo. Acordaros, debilidades y fortalezas a nivel interno, amenazas, oportunidades a nivel externo. Posteriormente a esta etapa la empresa tiene que determinar los objetivos, que por supuesto esos objetivos tienen que ser siempre cuantificables, medibles. También tienen que ser objetivos realistas, tienen que ser objetivos alcanzables. Y normalmente a nivel comercial hacen referencia al posicionamiento, a la previsión de ventas, a las ventas esperadas, a la viabilidad económica que quiere tener la empresa. Aquí suelen hacerse la previsión de ventas, definir el porcentaje de cuota de mercado que se quiere alcanzar, si se quiere mejorar la imagen, cómo se va a hacer, etc. Posteriormente la siguiente etapa es la elaboración y selección de estrategias. ¿Qué actuaciones va a realizar la empresa para poder alcanzar los objetivos que se han definido en la etapa anterior? Como por ejemplo, que se vayan a eliminar algunos productos que están en la fase de decrecimiento, que están en declive, o que se vayan a reducir plazos de entrega a los clientes, o qué canales de distribución nuevos se van a implementar, si se va a hacer venta online, si no se va a hacer venta online, en fin. Son estrategias que tienen una gran envergadura. Posteriormente se realiza el plan de acción y este plan de acción ya es la concreción de las estrategias que se han definido en la etapa anterior. En el plan de acción se van a definir acciones más concretas para poder conseguir y ejecutar las estrategias anteriores. Y casi siempre este plan de acción va a estar relacionado directamente con las cuatro P's, los cuatro elementos del marketing, producto, precio, distribución y promoción. ¿Vale? Siempre, pues por ejemplo, que se vaya a rebajar el precio o que se vaya a introducir algún cambio en la página web de la empresa. Si se va a hacer alguna innovación en el envase, en el formato, en el etiquetado, etcétera, etcétera. Posteriormente, la siguiente etapa es la elaboración del presupuesto. Aquí siempre hay que cuantificar, valorar, darle valor en euros a todas las acciones que se van a acometer para conseguir los objetivos comerciales. ¿Vale? Por tanto, aquí se elabora el presupuesto, se define con qué dinero se cuenta para acometer las acciones enumeradas anteriormente y se autoriza el uso de esos recursos económicos. Y por último, se realizan, se ejecutan métodos de control. En el plan de marketing, lo último es definir qué métodos de control se van a implementar, se van a desarrollar para ver el grado de cumplimiento de los objetivos a medida que se aplican las estrategias y en el caso de existir desviaciones, qué medidas correctoras se van a aplicar para compensar las desviaciones encontradas, detectadas o para reducirlas de alguna manera. Bueno, pues esto es el plan de marketing. Espero que se hayan entendido bien estos conceptos, las distintas etapas del plan de marketing que si tenéis dudas me preguntéis el próximo día en clase. Y nada más por hoy. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.